Este proyecto parte el año 2005 con el interés de cultivar, diversificar en la matriz acuícola de Chile un pez con potencial como es el Yellowtail o la cereola. El apoyo de Corfo, la asesoría de Corfo es fundamental y es parte de un proceso que además valida el proyecto en sí mismo y lo valida frente a los mismos inversionistas, a instituciones financieras y a posibles nuevos entrantes, posibles nuevos socios en el que estamos trabajando con seis co-ejecutores y este proyecto parte en definitiva con el objetivo de engordar, de hacer el ciclo completo. Proceso de innovación bastante integral y que abarca toda el área, tanto la fase de reproducción, de destete, de preengorda y de engorda, como toda la área de apoyo que van a permitir que logren la producción y se logre cerrar un ciclo productivo que finalmente se pueda transformar en industria. Gracias. Gracias. Gracias.